Flor Silvestre es precioso. Me encantó, que después me lo reclamó Dolores. Ah, ¿tú? Sí, en una cena que estuvimos en el patio, le dijo al indio, oye, no tiene por qué llamarse ella Flor Silvestre, yo soy Flor Silvestre. Bueno, en la película. En la película. Y eso le dijo en la película, pero ella hizo una canción, era, se llama Flor Silvestre. Estuvo molesta toda la cena y sí estaba mal. ¿Y Flor Silvestre cómo estaba? Ay, no, yo no sabía nada de nada. Claro, claro, así es la vida, así es la cosa, la verdad que correspondía, finalmente.